Hola Fabio, buenos días, muchas gracias por dedicarnos un poco de tiempo al agua del erizo. Y a ti. El idioma materno es un proceso de observación de cuando eras pequeño, que ya un día dijiste no me lo puedo aguantar más, ¿cómo se te plantea la idea de escribir el idioma materno? Surge de una invitación que me hizo el periódico Clarín, de Buenos Aires, para escribir una columna mensual de dos mil caracteres, es decir, muy corta, sobre el tema que yo quisiera. Y desde la primera de esas columnas que escribí, que es el texto que en el libro se llama El Libro en Llamas, me quedó claro cuál era el tema o los temas que yo quería tratar, que eran fundamentalmente el tema del libro. El tema del libro que implica muchísimas cosas, es decir, el lenguaje, la poesía, la vocación literaria, el libro, la escritura en contra de la oralidad, en fin, todo lo que el libro desentraña o desata con su presencia. Y me quedó claro, además, que me interesaba menos escribir una columna periodística que escribir un libro. Por lo tanto, no tienen espíritu periodístico esos textos. Y no es que yo me haya cuidado de que no los tuviera, sino que de manera natural salió así como una reflexión acerca del quehacer literario. Que yo creo que es una cosa que todo escritor llega un momento en que se pregunta por qué escribo, por qué escribí, pude haber hecho otra cosa en lugar de eso, que fueron los hechos que determinaron que yo llegara a ser escritor. Todo eso está un poco en el libro. Me gustó mucho tu primera narración por el tema y luego, además, por la forma en la que partes de una observación y llegas a una conclusión y, normalmente, a la contraria. Y es un ritmo que va apareciendo en tu libro, ¿no? Háblanos un poco de cómo estructuras tus textos. Lo que me di cuenta, desde el principio, que era bastante difícil escribir en textos tan breves. De hecho, la primera vez dije, es imposible. O sea, arranca uno con una frase ya está a la mitad del texto y no ha dicho todavía nada. Entonces, fui aprendiendo poco a poco a encontrar atajos, por así decirlo, a no argumentar de manera ensayística, sino argumentar de manera más bien poética. Es decir, apelando a ciertas analogías, asociaciones que fueran muy rápidas, pero claro, que no son verificables, que no son ensayísticas realmente. Y eso me fue dando el tono. Y poco a poco, claro, fui entrando en ese ritmo y en ese tamaño de texto. Y descubrí una cosa, por ejemplo, que no es una novedad, pero una cosa es saberla intelectualmente y otra, saberla en la escritura. Siempre se puede quitar algo de un texto. Porque, claro, llegaba un momento que yo tenía que contar los caracteres y tenía que ser de ese tamaño. Y a veces decía, bueno, ya quité mucho, ya no puedo quitar ni una palabra más. Siempre hay una palabra más que se puede quitar. Y eso es, de algún modo, una enseñanza casi ética para un escritor. Es decir, se puede y se debe incluso cortar todo el material innecesario. Se parecen pastillas de caldo concentrado. Sí, tienen eso de síntesis que los acerca un poco a la poesía. De hecho, creo que algunos textos de manera involuntaria terminan por ser, no digo poemas en prosa, que es un género que a mí nunca me ha atraído mucho, pero sí tienen, digamos, el tipo de pensamiento, de imaginación, que uno suele encontrar más en la poesía, donde de pronto hay, eso que te decía, asociaciones o afirmaciones que de algún modo nos tocan, pero que no podríamos traducir en términos muy racionales. Fabio, ¿escribir es traicionarse a uno mismo, entonces? Algo sí. Es decir, en lo que yo he descubierto, y me temo que muchos descubren, una vida dedicada no a traicionarse uno mismo, sino más bien a fallarle de algún modo a los otros, en el sentido de que toda escritura implica un repliegue, un alejarse, digamos, de lo que sería la trinchera de la vida, la batalla de a diario, con lo que la gente simplemente se sostiene como tal, sin ningún tipo de aspiraciones a la posteridad, ni de trascender ni nada, y desde ese lugar replegado, reflexivo, de algún modo uno se siente que está traicionándole, está fallando algo a los demás. En ese sentido, el tema de la traición recorre un poco todo el libro, y yo quise empezar con un texto que es, claramente, la manifestación o la declaración de esto. Escritor e traditore. Es decir, en todo escritor hay un traidor. ¿La vanidad de subrayar libros produce esterilidad? Bueno, ese es uno de los textos. Hay algo de eso, ¿no? El que subraya demasiado tal vez está escribiendo de ese modo y, por lo tanto, deja de escribir como de la manera más tradicional. Y está inspirado en una persona que yo conocí que llegué a creer que realmente su esterilidad, a pesar de que tenía un talento para la escritura notable, se debía al hecho de que subrayaba de una manera endemoniada. Entonces, de pronto dije, no será, es que él está escribiendo de ese modo. Y yo creo que, en el fondo, cuando subrayamos, estamos como extrayendo el libro que nosotros quisiéramos haber escrito de ese libro que está ahí. Lo estamos como compendiando y sacándolo a la fuerza. Entonces, es una forma de escritura subrayar. Dices que la función de la poesía es bajar el volumen a las palabras. Más que bajar el volumen a las palabras es encontrar la forma de que las palabras no digan lo que suelen decir. Eso se origina de una afirmación de tipo neurológico que a mí siempre me ha impresionado mucho, de que cuando el niño aprende el lenguaje materno, en ese momento desaprende de manera dramática una capacidad de articular todos los sonidos posibles de todos los idiomas. Eso el bebé lo tiene. Y cuando el bebé empieza a emitir bajidos y gemidos, está probando ese amplísimo repertorio fónico y musical que tiene. Pero en el momento en que empieza a aprender una lengua y a pronunciar las primeras palabras en un idioma determinado, curiosamente todas esas capacidades se ven abajo. Es un hecho para mí muy aleccionador. Es decir, para aprender algo que obviamente tiene una utilidad inmensa, como es el lenguaje, eso implica un sacrificio de otras cosas. Y yo creo que la poesía, que juega mucho sobre la deformación del sentido o la ambigüedad del sentido, pero también la deformación y la ambigüedad del sonido, y establece una relación vinculadora y necesaria entre sonido y sentido, tiene nostalgia de ese momento, de esa especie de paraíso fonológico que era la vida de nosotros antes de que aprendiéramos un idioma determinado. Nos está recordando con esa forma muy suya de alterar el lenguaje de todos los días, que había otro lenguaje posible, del cual quedamos para siempre desterrados. Pero finalmente ahí está, ese recuerdo, y no hay que olvidarlo. Cuando la gente recuerda versos, casi siempre recuerda versos y no poemas, y se enamora de algunos versos y a veces olvida totalmente el poema. A mí me pasa cada rato. Incluso me ha pasado que leo unos poemas y el arranque me gusta tanto que prefiero no seguir. Temo que me decepcione el poema. Entonces me quedo, digamos, con esos versos y con eso tengo suficiente. ¿Hablas de que escribir es casi una amenaza, es como tener una pistola en la cabeza? Creo que si no hay un apremio, una urgencia, un tengo que decir eso, lo tengo que decir ya, la escritura se vuelve profesional, justamente. Se vuelve demasiado optimista, se vuelve una tarea que cumplir. Uno tiene que decir algo y lo tiene que decir ya. Es decir, si lo voy a escribir, tengo que escribirlo de una vez. No se vale administrarme, no se vale posponer las cosas. Lo que sintetiza eso sería justamente alguien que con una pistola en nuestra nuca nos dijera, bueno, tienes media hora o una hora para escribir ese texto, si no te mato. ¿En estos momentos en que el valor de las palabras parece escaso habría que rescatar a la literatura? No sé, la literatura yo creo que no necesita rescatarse porque siempre ha existido y siempre ha existido la buena y la mala literatura. Y creo que la mala literatura tiene una función importante. A mí me daría horror que no existiera la mala literatura, la literatura, digamos, comercial. Creo que cumple una función importante sobre todo como iniciadora de la psique literaria. Es decir, no me imagino a un joven o a un adolescente o a un niño iniciándose en el amor a la literatura leyendo a Thomas Mann, por ejemplo. sino leyendo literatura, pues cómics o literatura muy comercial y muy digerible. Que tiene esa función de que expone, digamos, lo que es los códigos fundamentales del quehacer literario. Que después se van refinando conforme la literatura se va haciendo una literatura más seria. Entonces yo creo que la literatura no hay necesidad de rescatarla. Hay que, en todo caso, rescatar o más bien poner atención que la redacción no se coma la escritura. Y yo creo que vivimos en un momento de exceso de escritura, pero que no es escritura sino redacción. O sea, lo que ha provocado el internet, por ejemplo, la proliferación de blogs. Todo el mundo escribe, hasta los mensajes. Esto se ve de una manera positiva y lo es en un sentido. Pero también está el peligro de que la redacción, la pura redacción, termine por desplazar la literatura. Y de hecho lo ha hecho en libros. Es decir, hay cada vez más libros redactados y no escritos. Creo que ahí está el peligro. A diferencia de ese capítulo que titulas Los demasiados libros, hablas de libros que vertebran bibliotecas, pero los hay también que las desvertebran. Sí, yo creo que sí. Hay libros que marcan, en parte, agua seguramente. Y vuelven innecesarios muchos otros. Cuando alguien descubre a un autor, también descubre quizá todo lo que no debió haber leído. Porque ese autor lo acerca más a sus intereses reales. Yo creo que en una biblioteca siempre hay luchas intestinales. Es decir, esos libros muy tranquilos, ordenados en sus estantes, en realidad están luchando todo el tiempo guerras secretas. Y por eso uno deja de... Olvida partes de su biblioteca. Y eso está muy bien. Es decir, decide que ya no hay que leer ciertos libros. O no hay que releerlos. Yo me deshago muy frecuentemente de libros. Es casi un ejercicio gozoso. Es decir, de pronto decido que tales y tales se van para siempre. Porque además me da miedo tener demasiados libros. Me parece algo sofocante. Es decir, si no voy a leer esos libros para que los tenga. Mejor me deshago de ellos. Me distraen menos. Muchísimas gracias, Tavi, por tu tiempo. A ti, Luisa. Muchas gracias. ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video